La atracción es relativa, Clara es más bonita que Diana, pero Diana siempre está llena de pretendientes y a Clara no se le para encima ni una mosca. Veamos qué es lo que hace Diana para aprovechar la relatividad a su favor. ¿Cuál de estos dos círculos es más grande? 9 de cada 10 niños responde que el de arriba, porque cuando lo pones entre círculos pequeños se ve grande, y cuando lo pones entre círculos grandes se ve chico. Aunque obviamente esto es un truco y son del mismo tamaño. Clara es más bonita que Diana, y aunque objetivamente es preciosa, es la más fea de sus hermanas y sus primas. Y va a una escuela de niñas ricas donde casi todas son aún más bonitas que ella. Diana en cambio es la más bonita de su familia, y va a una escuela pública donde ella es de las más bonitas. Y entonces dentro de su círculo Clara es la fea, y dentro de su círculo Diana es la bonita. Y nadie quiere salir con la fea y todos quieren salir con la bonita. Todo es relativo, depende contra qué lo comparas. Así que si quieres ligar como Diana, llévate de fiesta a tus amigas feas. Este libro no es barato, pero te dice cómo haciendo pequeños cambios en tus hábitos, pronto puedes vivir una realidad diferente. En el comentario anclado te explico cómo bajarlo gratis.